Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece MPG-01 Chouki Y bueno, y además es el líder del equipo Trainbots y además forma el torso superior del Gestalt o Combiner Raiden Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno Bueno, acá podemos ver la imagen promocional de este Chouki, como se llama esta figura Ahí podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo vehículo Y bueno, y acá podemos verlo en sus... aquí podemos verlo como es su proceso de transformación Bueno, podemos ver aquí mientras se está transformando en su base pedestal Y también en la misma base pedestal podemos verlo en su modo vehículo Que como sabemos es un tren bala de pasajeros Bueno, y acá podemos verlo, bueno, en su modo... en su modo de... en su modo tren precisamente Y aquí podemos... bueno, y acá podemos ver una imagen de... de su aparición en Transformers Headmaster Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá... bueno, y acá podemos verlo con el torso formado De este... de Raiden precisamente Bueno, y acá podemos verlo... también una imagen promocional transformado en el torso de el Gestalt Raiden Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot... precisamente... y aquí podemos ver unas... una de... una escritura en japonés Bueno, la verdad es que no sé... no sé japonés, así que no sabría decirle... no sabría decirle lo que... lo que dice realmente Bueno, y acá podemos verlo... bueno... acá podemos verlo en su modo robot... bueno, y podemos ver que están señaladas todas las partes... eh... todas las partes que tiene... eh... eh... este modo... este... esta forma Y bueno, y acá podemos verlo... bueno, otra imagen promocional ahí mostrando las diferentes poses que puede hacer esta figura Bueno, y acá... eh... también otra imagen más de esta figura haciendo unas poses Bueno, y acá otra imagen más haciendo diferentes poses... eh... bueno, y acá otra imagen más con distintas poses para esta figura Bueno, y acá podemos verlo... bueno, ahí podemos verlo con su... con su arma... y podemos ver que el arma aparece en este recuadro de aquí... y en este recuadro... recuadro de acá... eh... eh... sostenido en su mano Bueno... bueno, y acá podemos verlo... bueno, podemos verlo ahí junto a... Prowl, Ultramagnus y Sidesway Bueno, y acá podemos verlo en su modo... aquí una ilustración de la caricatura... aquí en su modo robot... y aquí en su modo robot... y en su modo tren Bueno, y acá podemos verlo... bueno, eh... este es su... 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 la... y este es el juguete original... la figura original de esta figura... y aquí podemos verlo en su versión... eh... en su versión masterpiece... bueno, y acá podemos ver... eh... como... como es... aquí hay unos datos de cómo es... su modo... su modo tren... y esa era toda la imagen... y con esto me despido... adiós... coming for that... chao...